Un saludo para todos, mi nombre es Daniela Bolívar y trabajo en Fundación EPM, soy tecnóloga social de la UBA de la Cordialidad. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento sobre inclusión, vamos a ver cómo actúa esa presión atmosférica. Vamos, acompáñame. Entonces necesitamos algo que emita calor, en este caso una estufa, unas pinzas, una lata de gaseosa o de cerveza vacía, un recipiente y si desean hielo. Ya que tenemos nuestros materiales listos, vamos a empezar con el experimento. Vamos a echarle un poquito de agua a la lata, la vamos a poner en la estufa, más o menos entre 5 y 10 minutos. Mientras tanto vamos a poner agua en el recipiente, agua de la canilla fría y si desean vamos a echarle los cubos de hielo. Debemos de tener en cuenta que aquí hay un cambio de estado de líquido a gaseoso, donde el vapor del agua ocupa mucho mayor espacio que el agua líquida. Después de que comprobemos que el agua está hirviendo, aumentando su temperatura, vamos a coger las pinzas y vamos a vertir la lata en el agua fría. Vamos a observar qué es lo que pasa. Podemos observar que la lata se ha comprimido. ¿Qué ocurrió? La lata al contacto con el agua fría hace que el vapor se condense disminuyendo la presión interna. Además, el vapor que está internamente se enfría y luego llega la presión atmosférica, que es una presión que está desde el exterior y hace que la lata se comprima. Esto es lo que llamamos impulsión, que es lo contrario a explosión. Las fuerzas actúan externamente para llegar internamente. ¿Listo? Estos materiales son muy caseros. Los podemos encontrar en la casa y podemos aprender un poco de ciencia desde nuestras casas. Gracias. 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 Gracias.